Sí, eh, Carlos, mientras dormías le he estado dando vueltas a una cosa. A ver, en la carta decía algo así como tu descripción fue la que más me gustó, por eso quise escribirte una carta. ¿No? ¿Y crees que Mónica entró en contacto con ese Diego a través de una sección de amigos por correspondencia? Eso creo, sí. Creo que vio el anuncio y entonces se pusieron en contacto. ¿Hablabas de eso por teléfono? Sí, con Magda. Es que es que os quieran al hospital. Le he pedido que me haga un listado con las revistas que tienen este tipo de secciones y que me lo mande después. Eso es muy buena idea. Si tuviéramos esa lista podríamos saber si son revistas que tiene mi madre o mi hermano en casa. Eso es y podríamos ir a las oficinas, Carlos. Quizá guardan los datos de la gente que envía los anuncios. Mucha suerte sería que encontráramos la dirección de ese tal Diego si ni siquiera sabemos si es un hombre real. Pero también sabemos que la primera carta, la de Mónica, fue hace un mes. Así que si encontramos el anuncio, tenemos a la persona. No se quería sin ti. Esa es la mejor pista que tenemos hasta el momento. Carlos, a mí también me habría gustado que Mónica descubriese la verdad de otra forma. Ese sufrimiento era inevitable, Ana. Pero en cuanto vuelva, las cosas van a ser diferentes. Te prometo que su vida va a ser muy distinta. Bueno, al menos no estará construida sobre mentiras, sino sobre la verdad. ¿Dónde te has metido, pequeño?